Bienvenidos a ASMR Horror. Espero que disfrutes del siguiente creepypasta llamado Sueño. En cuanto me desperté, sentí náuseas. Mi cabeza estaba llena de visiones borrosas de mi pesadilla. Al levantarme, mis ojos estaban cargados. Me obligué a ir abajo. Entré en la cocina. Encendí la olla de café y lo serví. Me dirigí a la sala de estar y me puse a ver la televisión. Mi mente todavía estaba medio dormida. Recuerdo que desperté con el sonido de cristales rotos. Sonaba como si viniera de la cocina. Me levanté y me dirigí hacia allí. Levanté la vista hacia el techo y me di cuenta de que la bombilla se había roto. Parpadeaba y se apagaba. Miré hacia abajo y de repente me acordé que no podía moverme. Allí de pie había un payaso endemoniado. Esos ojos estaban completamente negros. Se veían distorsionados. Sus brazos cayeron al suelo. Tenía que ser por lo menos de siete pies de altura. Era extraordinariamente delgado, podría añadir. Tenía un traje y sombrero. Parecía muy desgastado. Su piel estaba rota y parecía como si hubiera sido estirada y teñida de un tono claro de gris. Parecía estar llorando. Luego se detuvo y lentamente levantó la vista del suelo hacia mí. Fue entonces cuando me desperté y me senté casi instantáneamente. Gracias que sólo fue un sueño, pensé. Lo raro es que desde ese sueño siempre me siento como si estuviera siendo observado. De vez en cuando sueño de día. Sólo que todo lo que veo es la figura flaca alta del payaso. Cada vez que lo veo, me dan náuseas. Parece cada vez más realista. Sinceramente, cada vez que lo veo, dudo si es un invento de mi imaginación. Tal vez, sólo tal vez, no lo es. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta el próximo relato.